Vamos a volver a leer Tito 2, 3 al 5, que fue el pasaje que comenzamos a estudiar hace ocho días, viendo que las mujeres son llamadas a amar a sus maridos, dice Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces estuvimos viendo esa primera característica que dice ahí en el 4, que se enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ahora, es claro que este tema hace parte de una serie, alguien nos decía que por internet, cuando posteamos el video, que de alguna manera estábamos volviendo al marido un Dios, al que la mujer debería amar, pero eso está totalmente descontextualizado, ¿no? Y es el mandamiento bíblico que Pablo dice, enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces es la palabra de Dios la que nos muestra las características de una mujer sabia, virtuosa, que va a tener un hogar saludable y que va a dar fruto para la gloria de Dios. Hoy vamos a hablar del atavío de la mujer, que se encuentra descrito en varias palabras que vamos a tratar hoy. Esa palabra ahí en el verso 5, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, son palabras que hoy vamos a comenzar a meditar. Vamos a pasarnos a adrede el asunto de amar a nuestros hijos, porque vamos a enfocarnos más adelante en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Entonces yo me voy a saltar ese paso hoy para enfocarme un poco en aquellas virtudes que creemos hacen parte de lo que debería reflejar el carácter de Cristo en una mujer cristiana. Ahora hermanos, la Biblia nunca da golpes al aire, cuando la Biblia habla algo, la Biblia es certera, la Biblia es verdad y es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no está dando consejos por si algo. Estos consejos que se enseñan a la mujer en este pasaje son objetivos muy claros. ¿Por qué? Porque Dios conoce que después de la caída el carácter de la mujer fue deformado y el mundo en el que nosotros vivimos tiene una imagen acerca de la feminidad totalmente contraria a la palabra de Dios, por no decir totalmente diabólica. Entonces son muchas las mujeres, aún cristianas, que llegan a Cristo, pero todavía tienen el carácter no quebrantado, no transformado, no enseñado. Entonces la palabra habla porque eso generalmente es una de las luchas que nosotros podemos tener en el ambiente familiar. Además, como decimos, la cultura de nuestros días, abanderada por el feminismo, con osadía ha pretendido darle una forma a nuestras mujeres totalmente anticristiana. Por eso cuando Pablo va a hablar estos aspectos, generalmente está tratando los pecados más sobresalientes del mal carácter de una mujer. Entonces es muy importante que nosotros entendamos cómo debería ser una mujer cristiana, especialmente aquella que está casada o aquellas que se van a casar. ¿Qué características principales el Señor resalta? Ahora, antes de tratar estos versículos, yo voy a poner un fondo oscuro. El fondo oscuro nos lo va a dar el libro de proverbios con algunos pasajes que ya hemos mencionado, porque cuando yo pongo el fondo oscuro y pongo algo delante claro, el contraste me hace entender mucho más el asunto. Entonces vamos a poner el contraste de lo opuesto a una mujer piadosa, que sería una mujer necia, una mujer, como lo dice el pasaje acá, una mujer ramera, ramera en el sentido de que es inmoral en el área sexual y necia en el sentido de que tiene un carácter no transformado, no un carácter piadoso, que es lo opuesto que nosotros esperamos de la mujer cristiana. Entonces dice Proverbios capítulo 7, verso 11, así. Ahora, recuerde las palabras de Tito, prudencia, castidad, buena sujeción a los maridos. Esa prudencia que decía Tito es Sofrón, que literalmente es una mujer que se domina a sí misma, una mujer que tiene control de sus pasiones. Ahora, lo opuesto a una mujer cristiana que se domina a sí misma y controla sus pasiones, es la mujer necia de Proverbios, que dice ahí Proverbios 7, verso 11, dice alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Hay otra versión, la Biblia de las Américas traduce este pasaje así, alborotadora y rebelde. Entonces, el contraste de una mujer piadosa es esto. Ese es el fondo oscuro, una mujer que en vez de ser prudente, casta, amorosa, sujeta, es una mujer que es alborotadora y rencillosa o alborotadora y rebelde. La palabra alborotadora en el hebreo significa algo que hace sonido muy fuerte. Entonces, da la idea de una mujer escandalosa, una mujer problemática, una mujer ruidosa, conocida por sus gritos y sus escándalos. Un sinónimo de esa palabra puede ser, y también se puede traducir la otra palabra, rencillosa, indómita. Quiere decir alguien que no se puede controlar, dominar o someter. Porfiada, que es ostinada en sus opiniones e insiste pesadamente en una situación o una petición. Rencillosa, que es dada al pleito, a los problemas, a las discusiones y al conflicto. Entonces, es la mujer impía. La mujer impía es escandalosa, es gritona, es amargada, es problemática, le cuesta someterse, le cuesta respetar a los demás. Se refiere a una persona que siempre se caracteriza porque es contenciosa. Hay un estado de hostilidad en su carácter. Esa es la mujer impía. Esa es la mujer necia. Esa es la mujer sin Dios, sin Cristo. Esa es la mujer del mundo. Otro versículo, Proverbios 21, verso 19, dice, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Otras dos palabras que son opuestas a lo que vemos en Tito. Rencilla e iracunda. ¿Qué rencillosa? Pues ya lo veníamos diciendo, dada el pleito, dada los problemas, dada las discusiones, dada el conflicto. Iracunda. Una mujer enojada, furiosa, irritable. Esa mujer que no se le puede tocar porque cualquier asunto le despierta la ira. Cualquier asunto la despierta a pelear. Cualquier asunto la despierta a discutir. Cualquier asunto la despierta a ser irritable, molesta. ¿Sí? Pero mire lo que dice el Proverbios 21, 19. Mejor es morar en tierra desierta. O sea, no existe nada más desastroso para una familia que una mujer con un carácter como el que describe Proverbios. No existe nada más incómodo para un hogar que una mujer que a toda hora está peleando con los hijos. Que a toda hora está peleando con el marido. Que a toda hora está gritando. Que a toda hora se está airando, poniendo de mal genio por cualquier cosa. Mejor ser, imagínese habitar en una tierra desierta. En una tierra desierta no hay casas. En una tierra desierta no hay avenidas. En una tierra desierta no hay servicios públicos. No hay comodidad en nada. Es sol y desierto. Pero sería mejor vivir así que con una mujer problemática. Otro pasaje que dice que gotera continua es una mujer así. ¿Se ha tenido la molestia que de pronto se le está entrando el agua a su casa? Pero piensa que esa gotera le caiga a usted en la cara y le caiga en la cara, le caiga en la cara. Dice el Proverbio, mejor sería vivir en una azotea solo que con una situación así. Entonces la Biblia es muy enfática que una distinción entre una mujer piadosa y una mujer impía es el carácter. Proverbios 27, verso 16 dice, hablando del verso anterior que le citaba de la gotera continua, en el verso siguiente dice lo siguiente. Pretender contenerla, o sea la mujer irritable, alborotadora, rencillosa, porfía, irreverente, problemática. Dice el pasaje, pretender contenerla. Dice ahí, es como frenar el viento. ¿Usted sabe qué significa eso? Imposible. Se trata de, las personas que estudian toda la ciencia de los tornados, huracanes, cómo estudiarlos, cómo, eso es imposible hermano, determinar para dónde va el viento, cómo detener, eso es imposible. Entonces dice el Proverbio así, mire, cuando usted se encuentra con una mujer así que es problemática, calmarla, eso es un problema. Amor, calmarla, amor, calmarla, cómo así que me calme si es que, amor, tranquilo, que es que, es imposible, dice que es como tratar de coger agua con las manos, son horribles. Lo dice, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hermano, cosas detestables, cosas aborrecibles, cosas que no desearíamos ni para nuestros peores enemigos, una mujer rencillosa, una mujer alborotadora. Y esperamos que las mujeres cristianas no sean así. Estamos hablando de una mujer impía, estamos hablando de una mujer que no conoce a Cristo, estamos hablando de una mujer que no tiene la verdad ni el temor de Dios. Ahora ese poño de fondo que nos da Proverbios, nos da a entender un poco más las ideas que Pablo va a hablar en Tito. Hermanos, algo esencial en la vida cristiana de una mujer es su carácter cristiano. Más que el servicio en la iglesia, más que los dones, más que usted pueda leer toda la Biblia y usted tenga toda la fe de tal manera que usted traslade los montes o usted conozca toda la ciencia y toda profecía, si usted tiene un mal carácter, si usted es una mujer necia, la Biblia escribe a la mujer necia así, como un puerco con un anillo de oro en su nariz. Así es la mujer físicamente bonita pero con un carácter impío. Entonces la escena oscura nos sirve para entender lo que Pablo nos va a mostrar acerca de las virtudes de una mujer cristiana. Entonces volvamos a Tito 2, verso 5. Bueno, estamos hablando de mujeres que no están acá, ¿cierto? Estamos hablando de las mujeres del mundo, la mujer impía. Dice ahí Tito 2, 5. ¿Qué hay que enseñar? Dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Vamos allá a resaltar cuatro palabras que nos vamos a encontrar en este pasaje y en otro pasaje paralelo que es en Pedro. Ahora, esa palabra prudente, como decíamos, quiere decir sofrón, mente sana. Entonces da la idea de una mujer o hay que enseñarle a la mujer a que se domine a sí misma, a que domine su opinión, su mente y también sus pasiones. La mujer cristiana debería tener gobierno de sus pasiones. Ella no se debería dejar llevar por la ira, por el enojo, por la armargura, sino que ella por sí tiene dominio propio y hay que enseñarle a la mujer eso, a las más jóvenes. Sí, hay muchas situaciones, aún en el hogar, en el matrimonio, que dan para que en algún momento podamos enojarnos, que podamos airarnos. Pero Pablo dice, airados pero no pequees. O sea, no es que vamos a anular las pasiones que son naturales en nosotros o que florecen en algunas circunstancias. La idea de Pablo es que la mujer cristiana aprende a dominarse en medio de ciertas circunstancias. Aprende a tener una mente sana. Ella no se deja gobernar. Ella gobierna sus pasiones. Ellas no son rebeldes. Ellas no son contenciosas. Ellas no son gritonas. Ellas no son problemáticas. Ellas controlan sus pasiones. Entonces, mis queridas hermanas, eso es ser en un aspecto buena cristiana. Una buena cristiana es aquella mujer que en Cristo, por el Espíritu Santo, en comunión a Dios y por causa del entendimiento que da la palabra, ella se domina a sí misma, controla su lengua, controla sus actitudes, controla sus palabras, no le da lugar a sus pasiones. Ella responde con amabilidad. Ella no es rencillosa como la mujer impía. Ella no es problemática. Ella es pacífica. Ella no es altanera. Ella es humilde. Ella no es contenciosa. Ella es misericordiosa. Es el contraste de la mujer impía a la mujer piadosa. Cantar de los cantares dice, hablando de una mujer amada, dice ahí, como palal de miel son sus labios. Oh esposa, dice él. Dice, miel y leche hay debajo de tu lengua. Los esposos y los hijos de una mujer virtuosa deberían hablar así. Oye, cuando mi mamá habla a mi mamá, es tan dulce escuchar hablar a mi mamá. Cuando mi esposa habla es como tomar leche. Qué delitosos tomar leche, ¿no? Pero el esposo de una mujer impía habla como romanos. ¿Cómo habla romanos? Sepulcro abierto es su garganta. Cuando habla solo hay muerte. ¿Usted ha entrado a esa casa? Que cuando la mujer comienza a pelear, se siente un ambiente todo gristo de muerte, que todo el mundo quiere salir. Sepulcro. ¿Qué? Cuando usted abre su boca, ¿qué hay, hermana? ¿Hay alegría en su casa? ¿Hay paz? ¿Hay bendición? ¿O hay muerte? Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Una mujer puede ser tan destructiva con sus palabras. Una mujer puede ser tan incómoda. Una mujer puede ser tan fastidiosa. Si no se domina a sí misma, hermanos. Mire, yo tengo toda la experiencia de varios amigos del mundo que se divorciaron. Entonces, yo como buen cristiano llegaba a evangelizarlo. No, ¿cómo se va a divorciar? Arrepiéntase. Que usted conociera a esa mujer. Ese carácter de esa mujer no se la aguanta nadie. Dice, Dios me libre, decían. Cuando usted escucha hablar a un hombre así, usted dice, Salomón decía algo igual. Mejor sería para ese hombre estar solo. Claro, con esto no estamos promoviendo ni el divorcio ni muchas cosas. Pero en la práctica, tal vez no existe peor carga que un hombre y una familia pueda llevar que una mujer con un carácter no quebrantado, carácter no cristiano. Por eso Dios no lleva a estos temas, hermanos. Porque posiblemente algunos hogares estén sufriendo esa realidad. Dios no da golpes al aire. Dios siempre habla con propósito, hermanos. ¿Cuál es usted, mi hermana? Aquella mujer dulce de cantar de los cantares o aquella serpiente de romanos. Pablo dice así, veneno de áspide. ¿Sabe qué es un áspide? Es una serpiente muy venenosa. Pedro, haciendo un paralelo con este pasaje, dice varias cosas. Vamos a hacer un paralelo ahí en Primera de Pedro 3.1. Donde Pedro entra en la misma idea de Pablo. Porque esto era la enseñanza de los apóstoles. No están escuchando o no estamos leyendo a uno de los padres de la psicología moderna. No estamos leyendo a un consejero de familia. No, estamos escuchando a Dios hablándonos por el Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Es tremendo, ¿no? Es Dios, hermano. Quien nos habla a nuestros corazones para que nuestra vida cristiana sea congruente, íntegra. Que podamos ser luz y sal. Porque imagínense una mujer que viene acá, alaba al Señor, ora al Señor y con esa misma boca que alaba al Señor y sale agua dulce cuando llega a su casa. Es pura agua salada. Pura amargura, pura contienda, puros problemas. Dice Santiago, esto no debe ser así, hermanos. De dos fuentes no pueden salir, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. ¿Sí? Es lo que dice Pedro. Ahora aquí Pedro pone un extremo y es el extremo de una mujer casada con un hombre impío. Una mujer casada con un incrédulo. Piense que la cultura grecorromana de la época, cuando una mujer se convertía, en esa época la cultura era muy machista. La mujer solo servía para tener hijos y criarlos. El marido no tenía ninguna vida amorosa con él. El marido no tenía ninguna vida social con ella. Ella simplemente estaba en su casa para tener hijos y cuidarlos. Entonces llega el momento que en aquella época la mujer no trabajaba, no tenía profesión. No, la mujer estaba en la casa. Entonces cuando se convertía en una mujer cristiana, ella tenía que estar sujeta a su marido. Pero en la nueva fe iba a ser seguramente que ella fuera víctima de persecución de su esposo pagano. O de su esposo judío, en algunos casos. Entonces Pedro le va a decir a la mujer cristiana en un ambiente así tan difícil, ¿cómo debería ser su atavío? ¿Cómo ella debería mostrarse? ¿Cómo ella debería arreglarse en medio de esta situación? Y Pedro nos va a mostrar así como Pablo principios, pautas para que la mujer cristiana no solo tenga un buen hogar, sino aún para que la mujer cristiana que tiene un esposo incrédulo puede ganar al esposo incrédulo. Dice así 1 Pedro 3.1 Lo mismo que hablaba Pablo. ¿Y para qué es la sujeción? ¿Cuál es lo importante? Dice para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea aquí Pedro le está dando la estrategia a una mujer para evangelizar a su esposo y ganarlo. ¿Cómo una mujer puede ganarse a su esposo para Cristo? Lo primero es que aquí el pasaje nos enseña que la mujer cristiana no debería abandonar a su esposo así sea incrédulo. Y no solo eso, nos muestra cómo ganarlo. Lo primero que Pedro nos dice es que ella debe ganarlo por la conducta, sin palabras. O sea que la mujer no debe entrar en conflictos, discusiones, pleitos de palabras con su marido, sino que ella debe ganarse a su marido por su conducta. Pedro recomienda que la conducta de la mujer sea coherente con lo que cree para que eso tenga un impacto en las personas a su alrededor. Y eso no es solo el esposo y la esposa, los hijos. Imagínese una mujer que diariamente le está diciendo a su hijo que Dios es amor, pero lo que ella produce en su casa es solo muerte, solo pelea, solo discusiones. Su hijo lógicamente va a hacer una ecuación en la mente y dice, si esto es el amor de Dios, yo nunca quiero vivir ese amor. Y lo mismo va a suceder con el esposo. Un esposo creyente que la esposa llegue a discutirle, que la esposa sea irrespetuosa, que la esposa lo avergüence en público frente a sus hijos, que la esposa lo humille, que la esposa esté a toda hora siendo esa gotera continua. ¿Usted cree que ese hombre va a abrir sus oídos para escuchar el Evangelio? ¿Sí? Debe haber coherencia, mis hermanas. Y eso no es solo la mujer, en cualquier ambiente. Imagínese usted tiene un empleado cristiano, usted siendo impío, y el empleado le ama, habla de Cristo, del amor de Cristo, pero llega a tardes, irresponsables, perezosos, mentirosos y estramposos. ¿Usted qué va a pensar de los cristianos? Que son unos sinvergüenzas. ¿Cierto? De la misma manera, ¿qué va a pensar usted de una mujer? Que es problemática, que es contenciosa, que no respeta, que no se sujeta. ¿Se va a pensar de esta mujer? ¿Sí? Usted no va a querer escuchar el Evangelio de una persona así. Entonces, Pedro dice a la mujer, mire, sean sabias, su conducta habla más de Cristo que sus palabras. La conducta cristiana de una mujer sabia en el hogar, abre el corazón del hombre impío hacia Cristo. Pero digamos lo contrario, la conducta impía de una mujer cristiana, cierra el corazón de los suyos a su alrededor, hacia Cristo. Decía William Barclay, la predicación silenciosa de una vida santa, derriba las barreras y los preconceptos hostiles de aquellos que no son convertidos. Una vida santa, una vida amorosa, una vida piadosa, derriba toda barrera en el hogar. Hasta el hogar de una mujer casada con un impío siendo cristiana puede ser muy armonioso si esa mujer vive un cristianismo vivo y eficaz en cuanto a su carácter. ¿Sí? Pedro dice, vivan vidas ejemplares, que eso es mejor que las palabras. Mejor que cualquier tipo de palabras. Recuerdo haber conocido una vez una mujer que cantaba y hablaba, hermano, pero es que usted la escuchaba, yo decía, esa mujer predica mejor que yo. Y era una mujer con una llena de dones y talentos y talentos y un día estaba hablando con el marido. Y le vi una cara de frustración a ese hombre, dije, hermano, ¿qué le está pasando con él? No, hermano, es que usted no era la lucha tan terrible. La empresa, no, hermano, la empresa, no. La economía, no, hermano, la economía, no. La familia, no, hermano. ¿Qué, hermano? Hermano, escuche, escuche. WhatsApp, WhatsApp de la esposa. Escuche, hermano. Puso ese audio, hermano. Esa mujer que cantaba, que tan bien le elaboraban sus palabras, también predicaban, parecía una serpiente, hermano. Y le dije, hermano, vamos a la casa y hacemos una liberación. Eso es un demonio. Que ser libre esa mujer de ese espíritu. Una cuestión contenciosa. Hermano, pero es que de verdad ni una mujer impía hablaba así. Y a veces usted se encuentra con esa disonancia. Personas que dicen que son cristianas, pero que su conducta no manifiesta una verdadera piedad. ¿Sí? Alguien decía, el mejor método de evangelización dentro del matrimonio es el testimonio irreprensible. Está leyendo un libro del hermano Hernández Díaz López sobre la familia, Matrimonios Felices. Y él decía, el problema de la mayoría de matrimonios es que las personas quieren cobrar más de lo que dan. Él decía, el matrimonio es como una cuenta bancaria. Usted mete y usted mete y en algún momento puede sacar. Pero hay personas que están a todas horas sacando, sacando y nunca están invirtiendo. Hay mujeres que exigen de su esposo, exigen de sus hijos, exigen de todo, pero ellas nunca invierten en el ejemplo, en el amor. Mira lo que dice el verso 2, dice, ¿cómo lo pueden ganar? Dice Pedro, por la conducta. ¿Cómo así por la conducta? Explica. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, el hombre al considerar, ¿y sabe qué significa considerar? Literalmente significa inspeccionar o observar. O sea, el hombre impío, al mirar la esposa, al examinar la esposa, al considerar la esposa, él va a reflexionar y va a decir, ¡ay, mire! ¡Qué precioso es el Evangelio! Mira cómo mi esposa se convirtió. ¿Ustedes han visto la película del testimonio de Lee Strobel? El caso de Cristo, creo que se llama la película. Es una película tremenda. La mujer de este hombre se convierte y él era un hombre exitoso, un periodista, una persona muy intelectual y al ver que su esposa se convierte, comienza a perseguirla, humillarla, menospreciarla, era un borracho, era una persona orgullosa y el Señor comienza a orar en el corazón de esta mujer y esta mujer comienza a amarlo, ayudarlo y llega un momento donde este hombre dice, no, yo tengo que averiguar esto porque el cambio de esta mujer ya es raro. Yo tengo que averiguar qué es el cristianismo porque esta mujer cómo cambió y él comienza a investigar las raíces históricas del cristianismo, la resurrección de Cristo y él se convierte. Pero él dice, las evidencias históricas me ayudaron, pero el testimonio más contundente que encontré de Cristo fue mi esposa. Hermana, el testimonio más contundente que usted puede dar de Cristo es su vida, su conducta, su conducta, su carácter. ¿Sí? Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando usted dice que es cristiana, como cuando yo digo que es cristiano, cualquiera que va a una empresa dice que es cristiano o el que está en la universidad dice que es cristiano, todo el mundo lo está observando. Todo el mundo lo está observando. Y dice, ahora esto no es malo, pero dice, para que cuando la observen al ver su vida usted los gane para Cristo. Es que nos están observando, uy no, eso es bueno porque usted puede reflejar a Cristo. ¿Sí? Una buena mujer sabia, amorosa, respetuosa, humilde, sujeta, puede atraer a Cristo, a su esposo, por lo que él ve en ella, no por la cantaleta que ella le da. Porque a veces ni siquiera es que ella le esté hablando la palabra, le estás cantaleteando. ¿Sí? Y no hay nada, hermanas, de verdad hermanas, no hay nada más aburridor para una familia, un hombre y unos hijos que una mujer cantaletosa. Nada, nada hermana, nada. Nada más maluco para una familia que una mujer cantaletosa. Mujer que se levanta, ya, ya, a la media hora, ya, ya, dos horas, ya, y él mismo no se le olvidó, hasta dormida lo dice. Se levanta el otro día y el mismo cuento y así son todos los días de su vida. O sea, terrible, ¿no? Dice, considerando, o sea, él va a estar atento, dice, vuestra conducta, ¿cómo debe ser la conducta de una mujer piedosa? Dice, casta y respetuosa. Si ve que ahí entra en sincronía con Tito, castidad, respeto, amor, obediencia. Y dice aquí, conducta, ¿qué es conducta? Comportamiento, ¿qué es conducta? Manera de vivir. O sea, nuestra fe debe llevar a nuestra conducta, nuestra manera de vivir debe ser como cristianos. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento hay una figura, la de los animales impuros y los animales puros. ¿Cuáles son las características del animal puro? El animal puro, primero que todo, es rumiante, ¿cierto? Eso es una figura de que el animal puro, el cristiano santo, es una persona que se alimenta de la palabra de Dios. Segundo, el animal puro tenía la pezuña, ¿qué? Hendida. ¿Qué habla la pezuña hendida? La huella, cuando el animal pisaba, la persona sabía que la huella era de un animal limpio, ¿por qué? Él dejaba unas características muy particulares. ¿De qué habla la huella o el caminar del animal limpio? La conducta. Nosotros sabemos cuando una persona es una persona limpia, santa y está purificándose en su vida cristiana, cuando por un lado es un rumiante de la palabra de Dios, pero también cuando por otro lado vive lo que cree, anda conforme a los pasos de lo que profesa, es un testimonio vivo en su conducta diaria de que es seguidor de Jesucristo. Juan dice, el que dice que cree en el Señor que debe andar, hermano, usted debe andar como cristiana en su conducta diaria. Dice ahí dos características, vuestra conducta diaria o vuestro andar o vuestra manera de vivir como debe ser, casta, irrespetuosa, casta, esa palabra en el griego es hagnos, que significa limpio, algunas versiones traducen esa palabra santo también, pero da la idea de alguien inocente, limpio, puro, que vive en pureza moral, que es transparente en sus motivaciones y en sus acciones, que su relacionamiento es saludable con los demás, eso es lo que quiere Pedro de las mujeres cristianas, eso es lo que quiere Dios, que la mujer en su conducta sea santa, sea pura, transparente, congruente al evangelio, diáfana, que refleje a Cristo, su gloria, su amor, su santidad y que más dice ahí, respetuosa, respetuosa, la palabra en el griego sabe cuál es, febomai, que es una palabra que interesantemente las escrituras hablan acerca del temor o el respeto a Jehová, qué quiere decir esto, mire esta idea que está diciendo Pedro, la mujer debe respetar a su marido como respeta a Dios, honrar a su marido como honra a Dios y volvemos a la idea de Juan, si no honra a su marido a quien ve, cómo va a honrar a Dios a quien no ve, o sea la escritura le enseña a la mujer cristiana que de la misma manera que ella se acerca a Dios con temor, amor y reverencia debería acercarse a su marido, porque ya lo hemos leído varias veces en Efesios 5, porque el marido es figura de Cristo, o sea usted, imagínese usted llegara en el Antiguo Testamento al Templo de Jehová, usted entrará al Templo de Jehová gritando, usted se parará delante del arca y comenzará a maldecir y a gritar y a actuar como una loca, qué pasaría en aquellos tiempos, hermanos los sacerdotes tenían espadas, porque ellos eran los guardianes del Templo, una mujer así hubiera muerto en la presencia de Jehová, hermana, su casa es un Templo Santo, Dios habita en toda la Tierra, su matrimonio es un altar sagrado y cuando usted es irreverente y respetuosa, rebelde y contenciosa, usted está profanando el altar sagrado del matrimonio, qué cosas, ¿no? esto es solemne, hermanos, ¿no? la mujer debe ser respetuosa, pero la mujer debe andar con piedra en todos los aspectos y esa debe ser su conducta, castidad, pureza y respeto, dice el verso 3, porque yo les decía que el nombre de la enseñanza es el atavío de la mujer cristiana, ahí es donde llegamos al asunto, dice Pedro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, ahora la cultura de la época como la mujer no salía a trabajar, como la mujer no salía sino generalmente estaba en la casa, la mujer gastaba gran parte de su tiempo y de su dinero en su belleza física, peinados, ropas, joyas, generalmente las mujeres buscaban ya en aquella época los mejores cosméticos, tinturaban sus cabellos con colores extravagantes y se hacían peinados ostentosos donde acostumbraban a colgarse o joyas, ahora dice Pedro, la mujer cristiana no se debe caracterizar por eso, la mujer cristiana no se debe caracterizar por otras cosas, ahora claro este texto no está prohibiendo a las mujeres cristianas peinarse, vestirse bien hasta usar joyas, Pedro no está incentivando a las cristianas a ser de alguna manera descuidadas en su presentación personal, nosotros vamos a hablar más adelante de eso, también no existe nada más terrible que llegar uno a la casa y la mujer bien despelucada, oliendo a feo y por ahí con la pijama que no se quita de dos meses, eso es terrible, nadie quiere unas, hermanas, nadie quiere una esposa así, si, el texto no está prohibiendo eso como tal, su énfasis no es la prohibición sino el énfasis del texto es el censo adecuado de valores que tiene que tener una mujer, cuál es el censo adecuado de valores que ella tiene que tener, ella no se debe preocupar tanto por lo externo sino por lo interno, sin descuidar lo externo, dice vuestro atavío no sea el externo, la cultura siempre quiere hacerle notar a la mujer que lo importante es lo externo, lo importante es que esté bien peinada, bien maquillada, lo importante es que tenga ciertas medidas, cierta ropa, ciertas marcas, eso es el mundo, pero aquí Pedro nos va a mostrar algo totalmente contra la cultura del mundo, cuál es el atavío verdadero de la mujer, en qué se debe preocupar la mujer, la mujer no debe preocuparse en esas frivolidades de las mujeres impías, mujeres impías que lastimosamente son pastoreadas por los medios de comunicación y las tendencias de la moda y photoshop, una falsa visión de la vida donde la belleza es lo valioso, pero hermanos y hermanas la belleza tiene ciertos grados pero en cuanto al matrimonio y la felicidad en el hogar la belleza física de nada sirve, hay cosas bien más importantes como lo que Pedro va a decirnos acá, dice ahí en el 4 sino el interno la mujer cristiana debe ser modesta en lo externo y debe enfocarse en lo interno en su alma es allí donde la mujer debe dedicar más tiempo no delante del espejo sino el interno donde el de corazón o sea la mujer debe preocuparse en embellecerse donde en el corazón en que sentido dice Pedro en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios o sea los encantos y la belleza de una mujer cristiana devota y piadosa no se encuentran en lo temporal de la belleza física y externa sino se encuentran en los encantos del carácter y la piedad de Cristo formados en nuestro ser nosotros deseamos que las mujeres cristianas sean bellas hermosas en Cristo en Cristo que es esa belleza dice aquí Pablo varias palabras un espíritu afable mire la belleza para Dios la belleza para el mundo generalmente sensualidad e inmoralidad cierto pero vamos a ver el estándar de la belleza para Dios cuando Dios ve a una mujer y dice que mujer tan hermosa mira a mi hija dice a que se refiere dice ahí un espíritu afable afable significa que mantiene una actitud humilde y dócil si una mujer cristiana es hermosa cuando usted la ve y dice son aguas tranquilas esta mujer tiene un espíritu tranquilo usted puede sentarse a conversar con ella usted puede escucharla usted puede sentirse aliviado consolado por esa mujer es tan afable es tan tranquila es tan amorosa esa es la verdadera belleza cristiana mi hermana su esposo puede hablar así sus hijos pueden decir no si mi mamá es tan afable que espíritu tan lindo dice un espíritu afable y apacible ¿sabe qué significa apacible hermana? tranquilo calmado una mujer cristiana es una mujer tranquila hermana calmada usted puede tener su personalidad algunos que somos más más rápidos otros más lentos unos más emocionales pero esto no trata de la personalidad hermana esto trata del carácter de Cristo un carácter tranquilo calmado y eso es mejor cuál es la mejor marca de ropa para mujer de cosméticos cuáles joyas usted quisiera tener eso no se compara con tener un espíritu afable y apacible decía Ennio Muller la belleza interior de una mujer tiene mucho más valor que todas las joyas vestidos y maquillaje que ella pueda conseguir es una belleza como dice acá incorruptible la otra belleza por más que usted se maquille y ponga mejor ropa usted se va a envejecer su cuerpo es como un trapo que se va a envejecer usted va a volver al polvo usted va a volver al suelo su belleza esa física que usted tanto ama y aprecia va a pasar en 20 años va a estar tan fea como su abuelita a mi abuelita si es bonita pero la belleza física pasa porque a veces ese es el engaño del mundo y el diablo la gente se mira al espejo como si siempre va a ser así pero eso pasa yo le digo a los jóvenes mire a la mamá y mire a la abuela como va a ser ella la belleza física pasa mire a la abuela mire a la mamá es cierto hermanos usted en 20 años yo en 20 años ya mire cabello blanco casi sin cabello barriga porque la belleza física pasa pero no la belleza espiritual hermanos la belleza espiritual ¿saben qué dice la palabra? es incorruptible eso no pasa ¿se ha visto esas alegorías de los libros antiguos cristianos? entonces los personajes tienen nombres muy alegóricos por ejemplo el peregrino ¿no? sabio prudente cristiano entonces si apareciera el personaje de una mujer ¿sabe cómo se llamaría? apacibilidad afable usted en ese cuento ¿cómo se llamaría mi hermana? ¿cómo se llamaría? no responda en voz alta dice un espíritu y afable y apacible y mira esta palabra hermana que es de grande estima ¿para quién? delante de Dios hay cosas que son valiosas para Dios hay cosas que Dios busca en nosotros hay cosas que son para Él realmente importantes esa es la verdadera belleza cristiana de la mujer piadosa cuando Dios ve a una mujer que es así como la describe proverbios como la describe Pablo como la describe Pedro está viendo una hija conforme a Cristo está viendo una perla preciosa está viendo una joya exclusiva está viendo algo escaso también dice la palabra mujer virtuosa ¿quién la hallará? y esto también yo les decía esta serie esta parte de las mujeres para los hombres especialmente para los jóvenes que se quieren casar hay que buscar mujeres apacibles mujeres humildes respetuosas amorosas santas no como la mujer del mundo la mujer del mundo a veces es muy atractiva porque físicamente es muy seductora pero es contenciosa alborotadora rencillosa orgullosa problemática huya cuando usted encuentra una mujer con un carácter así huya por su vida no lo piense tenga misericordia de usted mi querido hermano después no diga que se lo advertimos dice esto hermano esto es agradable delante de Dios dice el 5 porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos ahora Pedro apela al ejemplo del pasado de las mujeres piadosas nosotros tenemos por un lado el legado de aquellas mujeres santas y por otro lado tenemos la rebelión de la mujer moderna son dos caminos mi hermana usted puede vivir como vive la mujer moderna en rebelión a Dios pero usted puede considerar en el pasado aquellas mujeres santas y que bueno que nosotros podamos decir no solo considere aquellas mujeres santas del pasado sino que podamos decir mire nuestra esposa mire nuestros hijos mire las hermanas de la iglesia que ejemplo que mujeres necesitamos cada vez más ejemplos encarnados de estas cosas hermano hubo ejemplos mujeres que tenían debilidades luchas también pecados pero en estos aspectos estas mujeres eran así dice porque así se ataviaban así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres y porque ellas eran así dice ahí porque esperaban en Dios eran mujeres de fe eran mujeres que creían en las promesas de Dios eran mujeres temerosas cuando una mujer está esperando en Dios buscando a Dios amando a Dios esto que hemos hablado no es un problema esto es un problema para la mujer impía esto es un problema para la mujer que no le interesa hacer la voluntad de Dios esto es un problema para la mujer que no tiene una vida constante de oración con Cristo esto es un problema para la mujer que no tiene un discipulado en la palabra y no está creciendo en el propósito de Dios en la verdadera feminidad para una mujer que no está en este camino si es muy difícil pero para la mujer cristiana que ora que quiere agradar a Dios que ama la palabra que desea hacer su voluntad esto es un deleite ¿sí? ¿qué más tenían esas mujeres? y ahí vamos terminando dice como Sara Sara obedecía a Abraham de Abraham se dicen muchas cosas de Sara se dice esto en el Nuevo Testamento Sara obedecía a Abraham es el ejemplo que tenemos las mujeres la mujer tiene que hoy no lo hablamos lo vamos a hablar creo que el próximo domingo la sujeción la obediencia una característica de una mujer cristiana piadosa como Sara y no solo obedecía era respetuosa con sus palabras dice llamándole señor usted le llama a su esposo así señor hay mujeres que le dicen al hijo si señor y al marido como le llama usted a su esposo porque es que a veces hermano no es lo importante si es importante si es importante dice de la cual vosotros vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza la hermana Nancy Lee de Moos dice lo siguiente las mujeres ella dice así a las mujeres les gusta la belleza les gusta el proceso de ir al centro comercial comprar ropa adornarse maquillarse peinarse escoger la pintura de su casa arreglar su hogar hacer el ambiente acogedor cómodo y contemporáneo todos estos toques son parte de nuestra feminidad y Dios nos hizo así pero hay un adorno más importante hay una belleza más importante cito la revista de tesoros cristianos en el artículo de la verdadera belleza para las mujeres escrito por mi esposa dice así la mujer cristiana debe cuidar su corazón en lugar de cuidar su apariencia la mujer cristiana debe ser lavada y adornada por la palabra de Dios en lugar de anhelar los adornos externos es el adorno de un corazón humilde y sujeto la joya verdadera de la santidad es la belleza de Cristo su atractivo cuán es cuán hermosa es la mujer piadosa todos la admiran y al mismo tiempo el cielo se goza con ella una mujer emocionalmente equilibrada sujeta amorosa y bondadosa traerá gran gloria para Dios y traerá también gran felicidad para su esposo y para sus hijos ella le da bien y no mal todos los días de su vida proverbios 31 12 ella realmente es feliz todos los días de su vida y hace feliz a todos a su alrededor ella está impregnada del perfume de Cristo mala mujer de mal carácter iracunda rencillosa por más hermosa que sea en su apariencia y por más lujosos que sean sus vestidos nunca será feliz y todos a su alrededor vivirán una vida miserable aún los que más la aman mis hermanas busquen la verdadera belleza la belleza de Cristo la belleza incorruptible la belleza de mujeres piadosas no abone uh no no des